Es importante también, que es lo que les estoy enseñando también a la comunidad, que aprendan forex, que nada bitcoin o que nada criptos aprendan forex. Eso comentaste hace, lo vi dentro de la comunidad, que comentaste que en el momento en el que la moneda de Nueva Zelanda y no sé cuál otra era, ¿verdad? Que significaba que son las que siempre llevan la batuta de cómo lo que era el mercado. Son un poquito índices adelantados, es decir, por ejemplo, el dólar australiano y el dólar no zelandés suelen ir bastante parejo, no siempre, pero suelen ir bastante parejo a la renta variable. Y a veces nos adelanta cuando todo está cayendo, cuando ellos empiezan a rebotar, pues respecto al dólar, parece que empiezan ellos y luego ya más tarde viene el euro, viene la libra esterlina, viene el franco suizo, está dando un poquito más. Entonces ya les estoy enseñando también a que se miren forex, porque aunque haga uno bitcoin, lo hace respecto al dólar y aunque uno haga ethereum, lo hace respecto al dólar. Y luego el dólar, pues hasta cuando cambie todo, de momento es la moneda con la que intercambias el oro, el petróleo y todo lo que hagas, ¿no? Entonces sí que poco a poco, aparte de que uno diga, sube el bitcoin, baja el bitcoin, mírate cómo está el forex. Pero no solo el euro dólar, sino el índice del dólar. El dólar en sí tiene un índice que se cruza con las otras siete forex mayores, las mayores, ¿no? Pues que son el franco suizo, la libra esterlina, el euro, el yen japonés, el dólar neozelandés y el dólar australiano. Y luego el dólar normal americano. Con ese cruce cada una tiene un valor. Porque a veces cuando le preguntas a la gente cuánto vale el dólar, te dicen 1,1... No, no, tú me estás diciendo cuánto vale el euro respecto al dólar. Yo te pregunto cuánto vale el dólar. Si hombre, ahora está 1,07, no, eso es lo que vale el euro respecto al dólar. El dólar tiene también un valor en sí, que es ese que se cruza con... Lo pueden mirar, yo soy el señor, lo pueden mirar en la página de Finviz, finviz.com. Se van al apartado de currencies y allí pueden ver lo que es nada más el precio del dólar, del índice del dólar o el índice de solo del euro, que es el que se cruza el euro con todas esas otras siete divisas mayores, las más grandes del mundo. Y ahí sale ese indicador. Y entonces va bien porque entonces si tú ves que el dólar está muy fuerte, sabes que a nosotros no nos ayuda a lo que es Bitcoin, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito eso. Es importante mirar el Forex porque no deja de ser que... Que Cirium quizás o muchos proyectos no han nacido para ser moneda de cambio, pero claro, el Bitcoin sí, estamos en ello.